Bueno, pues es verdad que fue un partido muy igualado, que empezamos bastante bien, pero hubo una lesión de uno de sus jugadores y ahí pues se enfrió un poco todo. Empezamos a jugar más estático y al final pues se nos complicó un poco. Pues en este tipo de partidos está todo más igualado, da igual en qué posición estemos de la clasificación, que al final son derbys, al final nos conocemos de muchos años y ahí pues está todo mucho más reñido. Sí, 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 está claro que pues perdimos el primer partido, pero desde ahí no hemos vuelto a perder. Llevamos siete partidos sin perder, encajando muy pocos goles, que eso es importante. Y al final pues de eso se trata, de ir sumando poco a poco, aunque sea un punto, y seguir en esta línea. Nada, de momento no hemos visto nada, hemos analizado el partido de ayer, pero está claro que tenemos que pensar ya en el domingo, en ir allí, llevarnos los tres puntos y seguir compitiendo. Sí, 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 yo estoy muy contento de estar ahí, de entrenar cuando me necesitan, de poder ir convocado, y la verdad que estoy muy contento de poder estar ahí con ellos.